¡Ajá, Paola! ¿Y tú qué vas a hacer? ¡Ay no, David! Ya vas a empezar tú otra vez con fastidio. ¿No ves que me voy a acostar? ¡Paola! Mira que son las 12 del día. A esta hora no te puedes acostar porque te puede dar pesadillas. ¡Ay no, David! Ya vienes tú con tus cuentos raros. ¿Qué pesadillas me va a dar? ¡Paola! Ya yo te he visto. Cuando tú te acuestas a dormir a esta hora, te dan pesadillas y comienzas a hablar sola y comienzas a hacer cosas extrañas. Verdaderamente, que tú cada día más te estás volviendo loco. Paola, hazme caso, que yo he visto que en esas pesadillas hay personas que han fallecido. Déjame quieta porque yo en este momento no le estoy prestando atención a nadie y me voy a dormir. ¿Viste, Paola? Yo te lo dije. ¡No! ¡Suscríbete al canal!